Bueno, llegó la hora de atacar Wake Island A ver si me puedo pillar un tanque Pues lo pillamos Vamos a atacar por el flanco Vamos a atacar Vamos a atacar Vamos a atacar Coño, nos venían por detrás Los motivados Vamos a atacar Vamos a atacar Es hora de robar a esa hermana Vamos a atacar 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 ¡Gracias! 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 Tienen un tanque. Cuidado. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Hemos tomado el servidor! ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Masacre con el serman! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Poco a poco! ¡Ya hago cobertura! ¡Nos han puesto minas! ¡Tengo que reparar la oruga! ¡Mierda! ¡No se repara la puta oruga, tío! ¡Se ha reparado por fin! ¡Me habían dejado inmovilizado! ¡Vamos! 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 Muy bien. Este sector es nuestro. Cargados a todos los enemigos del sector. Soldados. ¡A por ellos! ¡Vamos! ¡A por ellos! 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 ¿Cuál es el plan? Esos dos cazazanques son un problema serio, ¿eh? Pero, ¿por qué me apuntan todos a mi Sherman, cojones? ¿Yo qué he hecho, tío? Hay dos tanques más y me tienen que dar todos los tiros a mí. La madre que los trajo al mundo, tío. Pues me voy por el otro flanco, ¿dónde no hay a tanque? Que mi equipo se los va a comer y me estoy perdiendo la fiesta, tío. O sea, nuestros tanques no se acercan, pero nuestro equipo captura el objetivo. No, tío. Quiero que me toque un equipo más malo, tío. Para poder disfrutar, que nos quedan 400 tickets. Nos quedan 400 tickets. Podríamos disfrutar de la partida a tope, que es una partida larga. Una partida larga. No, una partida corta. Hemos asegurado el sector por completo. Salud. 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 Seguido. Salud. Cuidado que tienen un tanque en alza misiles. ¡Suscríbete al canal! ¡Ya casi tenemos el sector! ¡Suscríbete al canal! Pero bueno, atacar con tanque no está mal. Eres de los mejores Tyson, saludos de Perú. ¡Gracias Farid Titan por las estrellitas! Bueno, pues un ataque demasiado rápido para mi gusto. Si hubiéramos tardado... Si mi equipo hubiera sido un poquito más malo para que la partida durara más tiempo, hubiéramos superado a 100 kills seguramente.